¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache, por la que buena. El Show del Mapache comienza ahora. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Estamos arrancando El Show del Mapache! ¡Buenas noches! Buenas noches a todas, a todos y a todes. ¡Qué placer estar con ustedes en esta rica nochecita! Saludos a toda la República Mexicana. Tenemos hoy Chocaventuras para que ya vayas marcando y vayas contando tu Chocaventura al número que ya conoces, 55, 51, 668, 92, 9, 55, 51, 668, 92, 9. O bien que me marques al número del Show del Mapache, que ya lo conoces a la perfección, es el 55, 16, 80, 86, 65, 55, 16, 80, 86, 65. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Quién habla? ¡Buenas noches! ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas, perdón? ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Cómo estás, mi George? ¡Buenas noches, carnal! ¡Buenas noches, mi Mapache! ¡Oye, George! ¿Tienes puesto el altavoz, papito? ¡Quítalo, porfa, ¿no? ¡Claro! ¡Gracias, Jorge! ¿Cuántos años tienes, Jorge? ¡Ahí está, Mapache! ¡Bientos, carnal! ¿Cuántos años tienes? ¡37! ¿Y dónde vives? ¡En Tadalajara, Jalisco! ¡Guanatos, vientos! ¿Y quiénes son los protagonistas de tu Choco Aventura, mi George? ¡George! 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 ¡Te hablamos, George! ¡Ay, mijo! ¡Desatóntate, güey! ¡No, no, no! ¡Vamos a marcarle de nuevo! Aquí tengo el número, lo bueno, que aquí lo tengo. ¡33, 22, 14, 28! Si no me contestas, George, doy tu número al aire, perro, para que todo el mundo se te friegue y friegue. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le estamos predicando a Jorge! ¡De 37 años hasta Guadalajara, Jalisco! ¡Y se comunicó con nosotros! ¡Jorge! ¡Se colgó, se colgó, Mapache! ¡Bientos, carnal! ¡Hazme un favor! ¡Apaga tu radio si eres tan amable! ¡Porfa, papito! ¡Ahí va! ¡Apágalo, quite el altavoz, busca buena señal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Y desatóntate, desatóntate! ¡Muy bien, carnal! ¡Oye, Jorge! ¿Quiénes son los protagonistas de tu Choco Aventura? Una morra que conocí en... Donde dan masaje con final feliz. Con final feliz. Pero bueno, digo, tal cual no es la publicidad del negocio. O sea... Así es. El negocio dice que da masajes y ya tú después descubriste que era con final feliz, ¿cierto? Así es, claro que sí. Ok. Bueno, cuéntanos, carnal. ¿Qué pasó? Adelante, George. Te escuchamos. Pues ya está, ahí la masaje. Traía ganas de estar con una morra. Y me fui a donde dan los masajes con final feliz. Entonces ya llegué. Ok, ok, ok. A ver, carnal. Pero es que tengo dudas. Espérame, espérame, espérame. Sí, dime, dime. ¿Tú cómo sabes que ahí daban masajes con final feliz? ¿Tal cual es la publicidad del negocio? Está bien claro. O sea, dice que cortan el pelo y que estética sabe qué, pero es otro tipo de cosas. Por eso, pero ¿tú cómo lo supiste? Porque ya he ido a varios tipos de esos tipos de masajes a diferentes lugares. Ok. Ay, bueno, síguenos contando. Venga. Así es. Entonces ya llegué y pregunté de cuánto era el costo y cuánto tiempo tenía uno el de tiempo uno. Ya me nocieron que 45 minutos. ¿De masaje? Y de masaje que era y que llevaba llevaba el masaje erótico y luego el masaje erótico y luego sexo y sexo oral. Las tres cosas. ¡Ora! Así te dijeron cuando llegaste al negocio, mijo. Claro, pregunté. Entonces, pues como ya he ido varias veces a diferentes lugares, entonces les dije que me presentaran las chicas. Entonces había tres chicas. Entonces ya empezaron a salir ya una por una y ya empezaron a presentarse cada una. Y ya me gustó una, una güerita, una güerita ella de piel blanca, como de unos 35 años. Ajá. Con chichis grandes y delgadas. Ajá. Entonces ya, entonces escogí a ella que se llama, se llama Estrella. Entonces ya, mijo, está muy bien. Entonces, pásate, dice, mijo, pásate, te voy a llevar a, ahí al cuarto, para que lo conozcas, para que te des un baño. Y en diez minutos yo regreso, voy por mis cosas y adelante. Entonces ya, me acomodé, me acomodé ahí bien, me desnudé, me di un buen baño, un baño rico. Ajá. Y ya llegó ella, se desnudó, yo la estaba viendo por el cristal, por el cristal del baño, ahí en el cuarto. La estaba viendo cuando se estaba desnudando. Muy, muy sabrosa, muy delgada, chichona, rica. Entonces, pues ya, me di un rico baño, me sequé, ya nomás me puse la toalla y me salí. Ajá. Entonces ya me dijo, mijo, pues, dice, este, acuéstate. Pero le dije, espérame, mija, este, ¿puedo besarte tus pechos antes de que me des el masaje erótico? Dice, sí, claro, mijo. Y te adelante, órale. No, pues, como becerrita, mapache. O sea, agarrándole sus pechos, unos besitos bien ricos. Oye, carnal, ¿este lugar del que me estás hablando está en Guadalajara? Claro. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicado? No puedo decir exactamente, o sea, ahí sí, no, eso no lo puedo decir. ¿Por qué no? Si no eres el dueño, güey. ¿Qué tienes? Porque soy cliente, ¿no? No, pues, si fuera el dueño no pagará, mapache. Ok, pero a ver, a ver. Yo tengo un par de dudas, carnal, que me gustaría que tú me resolvieras. Y seguramente... Sí, claro. Pues mucha gente que nos escucha también. Ok. Tú, cuando vas a este lugar, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo se anuncian ellos? Es como masajes nada más. Y estando ahí, tú preguntas que qué onda. Ah, no. Es que ahí te vas. Tú llegas y dice que es estética femenina. Pero todo mundo sabe que ahí no cortan el pelo ni nada, sino que vas a lo que vas. Ah, ok. O sea, tú te enteras por... A tener relaciones, a tener relaciones. Ok, pero tú te enteras por la recomendación de otro compa. O sea, no es como que... Pues eso ya tengo yo de conocerlos como unos 30... Como... No, como cuántos, ¿verdad? Bueno, pues sí, ya unos 30 años. 30 años de que mi hermano... Mi hermano, este... Iba ahí. Y por medio de él, que él era más grande que yo, es más grande que yo. O sea, este... Pues yo empecé a conocerlos, pero a mí no me dejaban entrar. O sea, pero ya te entendí. O sea, ya te entendí. O sea, no es un lugar de masajes tal cual, sino es como una estética femenina. Que le cambian el giro ante el público. Pero pues los que entran ya saben que ahí, pues sí hay femeninas, pero que hacen otro tipo de cosas. ¿Estoy bien? Exactamente, así es. Ok, carnal. ¿Y luego? Pues ya está. Entonces, mapache, pues empecé a darles sus tetas que estaban bastante grandes y duras. Muy ricas. Ajá. Entonces vos... ¡Órale, no antojes! Ajá. Besito, besito, besito rico, besito rico. En las tetas, en las tetas, en las chichis. Entonces me dijo, ya, mijo, tienes como 10 minutos. Dice, acuéstate, va a darte tu masaje relajante. Ok. Entonces ya me acosté y me empezó a dar mi masaje. Y ahora ya me empezó a besar. Ajá. Entonces empezó a darme besitos en el cuello, en la espalda, en las pompas, en las piernas. Y entonces con su mano me empezó a masejar mis huevos. Entonces, este... Digamos, digamos testículos, ¿te parece? Sí. Digamos testículos. Bueno, pues, testículos. Oye, pero hazme un favor, Jorge. Apaga tu radio, Jorge, si eres tan amable. Please, hermano. Sí, claro, sí. Ay, tiene media hora que te lo pedí. Ya apagaron. Ajá, ¿y luego? Ahí está. Entonces, pues, ya con los besitos que me estaba dando, con las tetas que me las estaba repegando y todo eso, pues, ya yo estaba bien caliente. Ajá. Entonces me dice, pues, volteate, volteate, Jorge. Ok. Entonces me volteo y al voltearme, pues, yo ya la tenía bien parada. Dice, ay, güey. Dice, ah, cabrón, dice, ya no me había tocado ver uno de este tamaño. Ay, cálmate, Jorge. ¿Por qué? Bueno. A ver, a ver, Mico, a ver. ¿Puedo mandar una foto? No, no, aquí no vengas a echarnos mentira, güey. O sea. 24 centímetros, papá, Che. Ay. 24 centímetros, mire. Pero para que se me pare bien, esté bien parada, me tengo que echar una pastillita azul de 50 miligramos una hora antes. No manches. Porque si no me tomo, sí, si no me tomo una pastillita, mapache, este, se me queda así como a medio chile. O sea, Dios te mandó con buen tamaño, pero con mala circulación. No, eso sí, no sé, mapache. No sé, carnal, si no no ocuparas nada. Nunca le he preguntado a un doctor si es normal de que no se me paga así como de otros amigos que la tienen chiquita, que se les paga así muy recta. A mí no, a mí a medio chile. Jorge, ¿cuántos años tienes, me dijiste? Y con la pastillita. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes, me dijiste? 37. 37, ok. Está bien, está bien. Entonces, este, la morra dice, ay, güey, te sorprendió al ver el tamaño. Dice, no, dice, ¿sabes qué? No, 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 yo no me voy a poder comer todo eso. Dije, mija, pues no hay problema, le digo, ya me tienes bien caliente, lo que te puedas comer adelante. Hasta donde aguantes. Entonces, empezó primero a mamármela. ¡Cállate! Primero me la empezó. Sí, sí. A darme unas m***as. Ok, 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 ¿y luego? Bien sabrosas, bien ricas. Pero, le llegaba hasta la mitad, mapache. Ajá. O sea, no tenía garganta profunda ni garganta grande, nada más como hasta la mitad le llegaba. Y yo le decía, pues un poco más, mi reina, un poco más, gánate otra propina, cómetela c***a toda. No, p***a, cabrón, ¿cómo crees que me la voy a comer toda? Entonces, este, dije, bueno, no hay problema, está bien. Entonces, ahí duramos como igual, como otros 10, 15 minutos. Ajá. Este, mamándome la bien sabroso, muy rico. Entonces, yo ya estaba bien caliente. Entonces, ya le dije, pues ya, mi hija, me tienes bien caliente, te puedo penetrar. Y adelante. Le dije, nomás, este, ellos, ellas mismas te ponen condón. Ellas mismas. No dejan que tú, no dejan que tú, no dejan que tú te pongas tu condón, ¿sí? Entonces, ellas te ponen tu condón y yo siempre traigo condones, me pongo otro. Lucho con doble máscara. Por si se rompe una máscara, pues como al mil máscaras que quede otra. Claro. Para, para, para no arriesgarte a una infección venaria. O ya está. Entonces, este, le dije, pues mi hija. Enfermada no es venaria, es veneria. O veneria, venacia, veneria. O al rato ahí. Venaria. No, ya, ya, cállate, ya, mejor dinos cómo le hacía, Jorge. No, pues, mapache, o sea, estaba, ay, 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 otro pedacito más, Jorge, otro poquito más. No, a ver, a ver, a ver, Jorge, a ver, a ver, a ver, Jorge, a ver. Así no le hacía. O sea. Bueno, pues es que yo tengo voz varonil. No importa, inténtalo, 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 Jorge. ¿Cómo le hacía? Venga, lo más similar posible. Tú dale, venga. Un intento. Ay. 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 ¿Ya, Merito? Un poquito más, Jorge, un poquito más. Pues ahí te vas, un poquito más. No, 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 tanto no porque me lastimas. Un poquito nomás. Ya. No tanto. Jorge. No seas brusco. Jorge, una pregunta. La neta, la neta, Jorge. Sí. No lo soñaste, güey. O sea, no es una fantasía sexual que tú, una fantasía que tú tienes y que no se ha cumplido. No, mi rey. No, mi rey. O sea. Algún churrasco, un mal viaje. Tengo 37 años, mapache. Y desde los 20 años, mapache, reconozco todos sus lugares, ¿sí? Reconozco los mejores lugares, los mejores table, desde que inició el Guadalajara del Día. No manches. El Guadalajara del Día, el Caos, Rosa Murillo. Ay, güey. Mijo, pero no todos son, no todos son lugares de perversión. Cásate también. Todas las cosas que te estoy diciendo, mapache, todos esos son lugares. Busca una mujer que te quiera de veras, sin, sin, sin interés, güey. Te voy a decir una cosa, mapache. Me separé, estoy separado porque mi señora decía que la lastimaba cada vez que teníamos relación. Ay, cállate, ya, ya, ya. Vamos a ver qué pide el público. Estamos, ya, cállate, estamos en vivo. Solo música y contenido. El show del mapache no tiene comerciales. 55, 51, 668, 92, 9. ¿Qué opina usted de la chocaventura de George? Márquenos ahora. Estamos en vivo. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, bebé. Aquí estoy en la que buena, 97.1. Hola, ¿y por qué no es así? ¿Cómo te llamas, mi amor? Es que estoy bien cachondo. Es que me cachondeó el güey. Es que este no se cachondea ni el mismo, mija. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, es Valeria Lacachonda. Valeria, ¿qué opinas de la chocaventura de Jorge, mija? Ni tan buena ni tan mala, pero pues. Bueno, así lo hacemos. ¡Sí, que se elanje! Sale. Vamos con otra llamada. 55, 51, 668, 92, 9. Estamos en vivo. Es el show del mapache. Papache es una buena mujer, era un gay. Sí, era una mujer trans, mija. Cállate la boca. Vamos con otra llamada. Bueno. Ok. Bueno. ¿Quién habla? Luis Alberto de Veracruz. ¿Qué? Luis Alberto de Veracruz. Despacito, mijo. ¿Cómo te llamas? Luis Alberto de Veracruz. Ah, Luis Alberto de Veracruz. ¿Te apellidas o eres de Veracruz? Las dos cosas. ¿Qué opinas de la chocaventura de Jorge, carnal? No, voy fantasioso, la neta. Mi vino y se lo creen. Ey. Dile que sin Veracruz no hay de esos lugares para que venga a Guadalajara y lo llevo a un lugar neto. Defiéndete, carnal. Muy verbo, por favor. ¿Quieres muy verbo, Jorge? No, dile que venga y que yo lo invito. Y dile que está la promoción de dos morras por una. Pagas mil pesos y tienes el derecho a penetrar a dos morras. ¡Cállate ya, tú! Péndigo, Jorge, fantasioso. Ya está, carnal. Abrazo, señor de Veracruz. Una más. Antes de ir la música, 5551-668-9299. El show del Mapache. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Bien. ¿Dónde me escuchas, Pedro? Bien, Puebla. ¿Me puedes hacer un favor, Pedro? Sí, dime. ¡Desap...te, mijo! Sí, desatóntate, güey, ¿por qué? No, no manches. Adelante con tu opinión. ¿Qué opinas, Pedro? Es que está todo pendejo. Otro cabrón que... El comal le dijo a la olla. Otro de lugares. Otro güey que no sabe. Ojalá es que llame uno de Guadalajara, Mapache. No, ya, ya. Para que te diga los lugares que hay. Ya me harté de Guadalajara. Puras porquerías me cuentan allá, hombre. Ya está, Dior. Te mandamos un abrazo. Este, Mapache, lástima que el bebé está muy lejos. Y no un día, un día que vengan a Guadalajara, Mapache, te voy a invitar. Ya está, carnal. Te voy a invitar. Sí, ya te voy a colgar. Te voy a invitar. ¿Me marcas? Ya te voy a colgar, mijo. Sí, que te lo que... Ya. ¿Ya, Merito? Ya, Jorge, así lo hacemos. ¿Cómo te pone el show del Mapache? Bien caliente, Mapache. Más música en el show del Mapache. El show del Mapache no tiene comerciales. Una hora sin interrupciones. Solo por la que buena. Querida Sandra, ¿cómo estás, Sandrita? Buenas noches, corazón. Muy bien. Buenas noches, ¿y tú? Buenas noches. Feliz de que marques el show del Mapache, Sandra. Dime una cosa. ¿Cuántos años tienes, preciosa? Actualmente, 32. ¿32? ¿A qué te dedicas? Soy recepcionista en un hotel. Recepcionista, mija. Como que se te cortó un poco la señal, corazón. Entonces, intenta moverte o no sé qué show por ahí. ¿Dónde vives, Sandra? Actualmente vivo en... Se me fue, perdón. ¿Eh? Perdón, estoy ahogando. Ah, no te ahogues, no te ahogues. Tranquila. ¿Dónde vives? Actualmente en Tetlán, Jalisco. Pues sí, ni mosca, en el pasado, mija. Estamos hablando de hoy, del presente. Sí, en Tetlán, Jalisco, que vivía en otro lado. ¿En dónde dirigiste a Tototlán? Tetlán, Jalisco. Ah, Tetlán, Jalisco. Tetlán, Jalisco. Te llamas Sandra. ¿Me repites tu edad? Sandra. Treinta y dos. Treinta y dos. Mija, desatóntate, güey. Perdón. Sí, es que no manches. No, 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 no. Oye, Sandra, ¿quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura, preciosa? Un maestro de mi prepa y yo. Bien, entonces, ¿esto que nos vas a contar, hace cuánto tiempo pasó? Hace unos once, doce años, más o menos. Ah, apenas. Ayer. Ayer, nos separa una pandemia, mija. Bueno. Venga, cuéntenos. Adelante con tu chocoaventura, Sandra. Bueno. El show del mapache. Ajá. Empieza en un día normal de clase. Estaba como en sexto, quinto, sexto semestre. Y entraba el profe, yo a un poco. Mija, se te está cortando. Estoy agarrando señal, carnal. Ay, qué bárbaro. Sandra. Sandra. Y mis amigas. Bueno. Se te está cortando, mi amor, un poquito. ¿Me escuchas ahí? Sí. Es que, ¿dónde dices que vives? Allá casi no hay señal, ¿verdad? Es que no. Ah, Sandra. Sabes que no tienes señal, ¿para qué me marcas? No manches. Bueno, ya hay mechutas. Súbete, aunque sea el guayabo o algo, porque... Ahora sí, Sandra. Ay, mija, es que qué bárbaro. Nos quedamos en que era un día normal de clases. Perfectísimo. Y luego... Ajá, entró el profe al salón. Y yo volteé y dije a mis amigas de que, ay, qué guapo estás, profe. Y mis amigas de, estás loco. Estás loca. Y ya... Pues yo les dije, pues, va a pasar algo con él, va a pasar algo con él. Y ellas, no me creyeron. Pues bueno, pasaron los meses. Avancé yo de semestre. Y ya el último semestre, me acuerdo que me acerqué al profe. Y le dije así como, profe, qué guapo estás. Y él así como, no, oiga, ¿cómo qué? No, 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 que no volteé a verme. Yo le dije, profe, debería de animarse. Mire, que tú ya no demandas allá, mayoría de edad ya. O sea, entonces ya lo coqueteaba, entre que me le acercaba, pues nos quedamos, estábamos solos en el salón. Y ya... Ok, a ver, estaban solos en el salón. ¿Tú cuántos años tenías, querida Sandra? Como 18, 19. 18, 10, en la prepa. Sí, era muy burra. Ah, reprobabas años, desgraciada. O sea, a los 19, ¿tú todavía sigues en la prepa? Sí, pero llevas salida, llevas salida. ¡Viva la burra! Está bien. Y el profe, ¿cómo cuántos años tenía, más o menos, corazón? Como... Como 36. Estaba joven. Sí, estaba buenote. Estaba buenón. Bueno, se quedaron solos en el salón. Desde que te dejaste a mi hijo, así. Claro, se quedan solos en el salón. Y luego... Nos quedamos solos. Entonces, pues, yo le empecé a coquetear. Y me le empecé a acercar. Y él se empezó a poner nervioso. Yo le dije, profe, ándale, anímese. Mire, que yo ya voy a salir. O sea, ya estábamos como a un mes de salida de la prepa. Le dije, mire, ya vamos a salir. Yo no le voy a decir a nadie. Bueno, no sabía que en ese entonces le iba a marcar a usted, ¿verdad? Pero... Ajá. Entonces, pues, ya. Dije, yo no le voy a decir a nadie. Ándale, que no sé qué. Y él como muy negado, pero se le veía interés. Se le veía interés. La cosa está en que... Pues, ya como que él se me empieza a acercar. Y me dice, ¿estás segura que no le vas a contar a nadie? Y yo, segurísima. Pues, bueno. Él no sabía que esta historia iba a llegar a mano de mis amigas. Dos horas después. Ajá. El chiste es que me empiezo a acercar. Y ya entre que me acerco me dice, ¿sabes qué? Va, pero aquí no. Digo, ¿cómo que aquí no, profe? Y me dice, sí, no, señorita, aquí no. Es que estamos en horarios escolares y cualquier persona puede entrar. Y le digo, no, nadie va a entrar. Usted es la que sea. Pues, que lo conventa. Y entre que lo conventa, pues, empecé. Y lo empecé a besar. Y él me empezó a besar a mí. Y después empezó a meter mano. Entre que mete mano, pues, me agarra la pompa. Y me agarra la bobi. Y ya, pues, empecé a aprender el asunto. Pues, ya alguien ya se asomaba por ahí abajo, ¿verdad? Con él. Claro. Y yo dije, no, pues, ya quiso. Oye, Sandra, pero a ver. ¿Qué hora eran más o menos, mija? A mí sí me llama la atención eso. Horario. Ajá. Pues, estaba yo en la tarde. Eran como las siete. Ya eran las últimas horas de escuela. ¿Y el resto de tus compañeros dónde estaba? Pues, es que mi grupo ya había salido. Nosotros ya, ya. Ah, ok, entiendo. ¿Te quedaste después de la clase con él en el salón? Ajá, sí, sí, sí. Me quedé después de la clase. Porque, pues, para esto él me había regañado de que tenía mal unas calificaciones. Te dijo, quédate, Sandra, que te voy a castigar. Ajá. Ay, güey. Pero mira, fíjate. Qué rico. Ese profe era de leyes. Entonces, yo le decía a mis amigas, uy, que me enseñé el, el, el... Ay, ¿cómo se llama? No sé. Algo de leyes. No me acuerdo cómo se llama. Ah, la Constitución Política Centón. Ajá. Así le decía. ¿Cómo decía? ¿Qué? ¿Qué decías tú? Que me enseñara la Constitución Política Centón. Enséñeme el derecho penal. Ajá. Tú dijiste, a mí me, a mí me encanta el penal, profe, el penal. Y sin derecho. Así es que dele. Y luego. Bueno. Entonces, pues, nos empezamos a besar, me empezó a agachar. Y, pues, yo medio nerviosa, ¿no? Yo dije, puta, y si luego me, 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 me saca mal las calificaciones. Y dije, de puta, y ya la ando arrastrando. Pues, bueno. El chiste es que nos empezamos a besar y todo. Me empieza a tocar, yo lo empiezo a tocar a él. Y siempre me empieza a poner nerviosa. Entonces, como no, nos van a cachar y nos van a cachar. Dije, nadie nos cacha, tú relájate. Pues, bueno. Entre que sí que no, pues, que me bajo por los chescos. Ajá. Y, pues, ahí andando por los chescos. El otro no se me agarra y me mete toda la cabeza ahí adentro. No, más bien, metió todo eso adentro de tu cabeza, mija, que es diferente. No, para eso, ah, bueno, sí, en mi cabeza. Sí, claro. Sí, no manches. Qué rico. Bueno, que se emociona. Ajá. Y me empieza a agarrar. Y, pues, yo ahí, ya como que, pues, 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 pues. ¿Qué tal? Ajá y luego. Bueno, entonces pues empezó a aprender el asunto. Y, pues, pues, en la prepa, si me dábamos faldita. Y, pues, yo le volteo y le digo, ¿sabe qué? Pues, sí se va a hacer aquí. Y me dice, no, ¿cómo crees? Entraría en la encepe. Ay, profe, pues, si ya lo metió en mi boca, que no la puedo meter el otro lado. pues ya, entonces me volteo y pues yo traía nada más una tanguita entonces pues para eso volteo y se me queda viendo y ya me dice ay oiga, ¿le bien se le ve la tanguita? y yo de no, pues sí ¿por qué? y ya me dice, no pues y si nomás se la hago por un ladito, se la quito le digo no, pues nomás por un ladito para que no se note le digo no, pues nomás por un ladito para que no se note verdad si entra alguien pues ya nomás me bajo la falda pues bueno, que lo convenza y pues si me voltea y ya, sopa toda para adentro no, pues yo andaba y el preservativo ¿en qué momento entró en acción? porque nunca escuché que se lo pusiera pues es que ahí está la historia divertida ¿no hubo preservativo? no, pues no ya, mando caliente, una falda a pelo pelón como me gusta ay, viva la irresponsable y luego ay, pues pues ya me empieza a agarrar y pues yo estaba así en el escritorio mapa que en el escritorio yo dije ya a mí tu año hecho realidad en el escritorio o ya total me haga ya me voltea y apoyaba y en la cama y pues ya yo empecé así como ay profe y ay profe y le decía y el que hay que mi hija que le digo es que la tenía bien grande profe vamos a ver que si la tenía bien grande enséñame el derecho penal enséñame el derecho penal oye Sandra a ver y a ti no te daba miedo corazón que un conserje que algún compañero que olvidó no sé el celular una pluma la mochila regresar al salón o sea a ver vamos a rebobinar la primera parte de la historia después que yo le dije a mis amigas algo va a pasar no me diga no mis amigas estaban cuidando el pasillo mapache a ok pero no se asomaron no ambos que pues hay respeto pues hay confianza pero hay respeto es que todo es rico la viña del señor oye Sandra Dios da Dios quita para poner para ponernos más en contexto ok y tú te haces la tanguita de helado pues para práctico no la faldita pues te la subes la faldita del uniforme entre que yo me quité el sol y se lo guardé en mi mochila y mis amigas me dijeron que cabrón así lo vas a hacer es que sí de qué pasa y de qué paso la materia la paso claro oye y el maestro se quitó la ropa o nada más se bajó el ahí el pantalón o qué cómo estuvo no nada más se bajó un cierre y ya pues entre el pues el boxeo yo me imagino que por allá no sé se abrió y salió no manches ando bien caliente era tócame bueno te acuesta él no no me acuesta minti no en el ah en el escrito como medio ay te recargabas en el escritorio muy bien ajá me recargó te dejó ir todo el placer y tú querida sandra como le hacía síguela sandra síguela sandra entonces yo le decía ay ay cómo usted y ya le empezó así de ay no está bien y no me dice ay mi hija ay mi hija no se mueva mi hija porque me empezó a mover yo dije pues hay que hay que castigar el asunto verdad claro que él también sienta perro y me empieza que me empieza a recargar yo y cuando me empieza a dar pues recargadones ahí me empieza a dar unas nalgadas pero de aquellas que voltea y casi casi lamento su madre es que te estaba castigando mi hija por burra me dijo hoy te lo aprendes porque te lo aprendes si en clase no aprendiste que aprendes así me dijo entonces ay mi hija eso está muy sucio los voy a acusar con sus mamás no 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 andres no no andres de veras estás durmiendo mañana no te vas a parar para la mañanera qué bárbaro y luego pues ya pues empecé a moverme yo y pues dos moviditas me aguantó más y que vomita mi amor la leche pues sí saco la leche ya Sandra ya con eso vamos a ver qué opina el público no me vayas a colgar por favor el show el show el show del mapache la leche cincuenta y cinco cincuenta y uno cincuenta y uno seis seis ocho no veintidós nueve estamos en vivo el show del mapache de lunes a viernes lunes a viernes a las nueve de la noche está aquí en vivo por la que buena el show del mapache en vivo no tiene comerciales y es exclusivo de la que buena escuchando el show del mapache en vivo el show del mapache bueno hola hola quien habla candy cómo estás candy yo bien tú cómo estás yo feliz de que marques mi candy preciosa qué opinas de la choco aventura de Sandra este me encanta que cuando la carne es débil la razón es nula no pero estuvo estuvo muy bien la que estuvo que no se creyó nada fue la otra de de la venería o como dijo en vez de venaria o como dijo ah que dijo que tiene una enfermedad este venaria de la vena de la vena alguna cosa así no ajá pero este bueno si no pues pura mentira y ya oye me saludos a mi funda al cocodrilo guzmán ok bye bye baby love you mi funda dale mi amor te mando un beso otra por este lado cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis ocho no veintidós nueve la choco aventura de Sandra usted qué opina la línea es abierta es el show del mapache hola buena noche ¿quién habla? bueno hola buenas noches qué onda carnal ¿cómo te llamas? Daniel ¿qué opinas de la choco aventura de este ay ¿cómo te llamas mija? Sandra Sandra ¿qué opinas Dani? ah sabén tú un 10 la neta sí todo chidazo choco aventura ¿qué sentiste Daniel? ¿qué sentiste Daniel cuando ya estaba contando cómo le hacía? ah si me puse bien cachorro ahora me voy a disfrutar con mi mujer ay ahí nos mandas el video manda en porno manda en porno ya está Dani yo traigo un taxi de la ciudad de México va pero si quieres otro día con más calmita sí dale bonita noche gracias Sandra te mandamos un beso mi amor con mucho cariño que Dios te bendiga allá está gracias ¿cómo se llama dices? ¿quién? ¿dónde vives? a Tetlan a Tetlan Jalisco dime una cosa ¿cómo te pone el show del mapache Sandra? bien caliente una hora sin cortes comerciales una hora sin interrupciones solo en el show del mapache estamos a 10 minutos de arrancar el show del mapache en exclusiva y sin censura a través de mi cuenta de Facebook no me sigues sígueme ahora estoy como Arturo Trujillo TV o bien me encuentras como Arturo Trujillo Arturo Trujillo en Facebook así me encuentras dale like y en breve arrancamos el en vivo del show del mapache sin censura ¿se puede más? claro que se puede más acompáñenme en breve iniciamos en unos cuantos minutos en esto que se llama el show del mapache gracias a nombre de Lalito Vega la lombriz yo soy Arturo Trujillo sigue escuchándola que buena buena noche México te divertiste nosotros también te esperamos en la próxima emisión de el show del mapache besitos este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2023